Aprovechame y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un cazador Solita se va Ok, le gusta perrear de mi enduro a la pared Un rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la volteé Aquí no se debe nada Estando con ella y pensando en sí Que tantos, que locos, somos tu y yo Aprovechame y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un cazador que quiere resolver Pero no te vayas a volver Ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga Mami, no te haga verte pa' que tú eres traba Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la m... Mami, lo pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan más, mi manera de huir Mami, f***ing bitch, I'm in love now F***ing bitch Yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga Mami, no te haga verte pa' que tú eres traba Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contestar Eso falta, serenata Patina aquí, chiquentería aquí Patina aquí, chiquentería aquí Patina aquí, chiquentería aquí Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina para la cuenta F***ing bitch, I'm in love now F***ing bitch Yo voy, voy, haciendo lo que ella me pide Yo voy, voy, voy P***ing bitch, I'm in love now Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga verte pa' que tú eres traba Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Que no amo, que no amo, eso es real Por esos ojos me hicieron querer chingar Nadie está tratando de amarte Baby, tú eres un arte El diablo te es un traje Cristiano, quiero ignorar Y así quieres dinero Lo siento, no tengo Si tengo más dinero Tengo más dinero No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, 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 no No es amor Escúchame, por favor ¿A qué tú sientes? Pedí o primero Vamos, no pedí pra mí Y pime ese abitón Ella ya está loca Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos que Hay muchos que Carechimbas, por ejemplo Hay muchos que Mijo, hacele Es una canción No me enganches, por favor No es amor Escúchame, por favor ¿A qué tú sientes? Que ese esco Más bruno O sea que invitadores De los pesos Lo que es vestido Es muy baile Normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta Lo repite Si no diliste Jodiste Si lo ves pasar No le pite Que esa mami es lista Llego a la disco Vestido de Jordan Y la baby Se me pega Con un rico Splash Conjunto de Como lorito Mmm, diablo Que rico Oye papo Vamos con mis amigas Para el paro Tengo algo Por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami We be Así o que me gusta O Gravify O Gravify O Gravify O Gravify O Gravify Baca, baja Esa nalga Tiene alta manzana Guacha Que me encanta Muéveme esa burra Porque me gusta la turra Y si te veo Digo wow No tiene sentido Que ha pasado La guacha Esta turra Que ataca Baca Para abajo Lo vive apoyando La guacha Entregando Está diciendo Calacan Y si te va Es que oiga mil palabras No puedo Tengo novio No me enganches Por favor No, no, no No es amor Escúchame por favor Aunque tú Siempre mala Como un plato Yo quiero Voy yo Pero yo Soy el que la Voy yo El narizco Con el bailar We, we, we Después quiere comerme Be, be, be Cuando se pechiza a mí Y piñe ese rabetón Ella ya está loca Va, ya quer sentar en mí Yo nunca volto No, no, no Tira a sua boca I'm so free Pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limusina Porque me fascina Como tu caminas Muy bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa la piscina La confunda Casa lámio Pa que sea mi vecina Le pegue a ti Ya llegó El momento más chido El más perro locollón Que va a ser I'm sorry Miss Jackson I am for real You dumb Yo he intentado tener novia pero no, no quiere Tendremos en el momento en la valenciada Dos minutos a las ventas pa' que tú eres brava Aprovechame, no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver O un perreito en la pared Soy un caso que quiere solver Juntando, si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando un candelo Me había dicho que estabas soltero Tocando la ventana, su nube estaba fuera Me la jugué pa' que nadie lo pierda, baby Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso, el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice zum, 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 terremoto Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy Calima, estoy tocando fondo Y siempre me la como un plato Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila Y después quiere comerme Chaymen, 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 Chaymen Chaymen, 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 Chaymen 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 Chaymen, 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 Chaymen Chaymen, 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 Chaymen